Pets and More, lo mejor para tu mascota. Contamos con estética canina, hospedaje, consulta, vacunas, cirugía general, además de alimentos Supreme Royal Canin. Juntos vamos a construir las fortalezas del partido, que no nos quepa la menor duda. Y es la suma de la voluntad de todos los periodistas y de los dirigentes periodistas con su realtad del partido, o vamos a construir este nuevo escenario que requiere sonar el partido de la Revolución Democrática. Pero ya estamos trabajando dentro de una estructura para poder reforzar todo el Estado, y que ningún municipio se sienta abandonado presentando trabajo, que no dejemos de ser un partido que hemos trabajado cuando se llega a la Comisión Electoral, empezar a hacer esos lazos desde ya, para poder tener el partido que todos necesitamos y que queremos. Definitivamente nos fue mal en el pasado proceso electoral. Teníamos al mejor candidato y a los mejores candidatos, pero sin embargo también dentro de nuestra casa tuvimos a quien nos hizo tanto, nos afectó tanto. Que los perreístas en Sonora podamos hacer esos lazos de unión y de lealtad, que es muy importante para poder construir lo que tenemos que construir. La candidatura de Carlos Navarro, a pesar de todos los ataques internos y externos, a base de dinero y de tradición política, mantuvimos. Y yo creo que en honor a eso tenemos que hacer un trabajo, como decía el compañero Teo, Rubén y nuestra diputada, tenemos que hacer un trabajo grandísimo de reingeniería interna, de reconstruir este partido que es el partido de las causas de la gente, es de darle voz a los que no tienen voz. Por eso en esta idea de reconstruir a nuestro partido, lo tenemos que hacer desde abajo, desde las causas de la gente, de luchar por los que piden, demandan una necesidad, que se les atienda, que se les sea amable en la atención. A ellos, con ellos vamos a estar, pero también vamos a pedir corresponsabilidad. Pets & More, Antonio Rincón 308, teléfono 4242040.